No pesa mucho, pero lo hago si no... Bien, eh... Bártame, bártame... ¿Tirá la pista? A un poquito... ¿Sonido? ¡Suscríbete al canal! Entre barras desamores, evitando pormenores Siempre busco soluciones Trato de buscar en tiempo pa' vernos sin más condiciones Me ahogo en finos licores Esa beba quiere que le escriba mis renglones No vemos cada solsticio pa' sentirnos malos dolores Yeah, los pibes crecimos queriendo ser de los mejores Y aunque antes solo nunca olvido todas mis ambiciones Sin fe ni Dios estoy en donde quieren esos soñadores Y nadie sabe el peso de afrontar el bardo sin perdones Yeah, buscando consuelo en esos corazones Yo que la tengo en mi cama me siento entre dioses Me juego en la vida escribiendo cada una de estas canciones El potrero para el mundo, los guachos vamos a ser campeones Yeah, guachos somos la sensación del blog Que muevo los hilos y el universo pa' mí Los míos nos hacen favores No vas a saber de mí ni tampoco de estos amores De donde nace es el viento más gélido Haciendo historia con sacro mi nombre De donde nace es el viento más gélido Dale guacho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!